La obra procede de una colección importante privada europea, no ha formado parte de ninguna exposición, es una obra que lleva más de 30 años en manos privadas, pero bueno, dada la importancia del artista, hemos querido traerla aquí a España para que la vieran nuestros clientes, el público en general, bueno, dado que es un artista que es muy reconocido tanto en España como en el circuito internacional, pero bueno, queríamos hacer un guiño al público español. Es una obra importante porque condensa todos los elementos muy destacados de Sorolla en un lienzo que, aunque es de pequeño formato, tiene una escala monumental y esa escala monumental solamente son capaces de hacerla los grandes artistas, que decía Henry Moore, se ve un poco el tratamiento de las luces y las sombras, que él crea con matices de los colores, nunca emplea a los negros o los blancos, sino siempre esos matices que son capaces de crear esa sensación de monumentalidad que se ve en la vela, que es el protagonista principal del cuadro. Vemos casi como traspasan los rayos de luz, bueno, y eso es una cosa que se ve sobre todo en este cuadro, por eso creemos que es una obra importante en su trayectoria, es verdad que no es uno de los cuadros, la estimación no es de las más altas que hemos tenido, pero sí que es un cuadro importante. Nosotros trabajamos con dos baremos, está puesta en 300.000 a 500.000 libras, el precio de salida será 300.000, consideramos que es una estimación atractiva, sobre todo dada a la importancia de la obra, que consideramos que es una pequeña joya, ya que tiene todos los elementos que un comprador busca en la obra de Sorolla, como el mar, las barcas, los pescadores, tiene unos 12 personajes, cuatro barcas, las velas... Bueno, Sorolla es un artista que ya en vida tuvo mucho reconocimiento, eso se debe sobre todo a su éxito en Nueva York, gracias a su relación con Huntington, que él le conoce, bueno, conoce la obra de Sorolla en Londres, en la exposición que hace, y luego decide llevar su obra a Nueva York, y ahí tiene un éxito arrollador y le surgen muchísimos encargos. Es verdad que desde 1906 hasta 1908 hace bastantes exposiciones, también en Europa, en París, ya había ganado en 1900 la medalla, el gran premio de la exposición universal de París, junto con artistas como Sargent o Thorne, que también admira muchísimo. Entonces, bueno, es un artista que ya en vida tiene mucho reconocimiento, pero que bueno que hoy en día también es un artista que gusta muchísimo, así lo demuestran las exposiciones que se han hecho, en 2009 hubo una antológica en el Museo del Prado, creo que leía la cifra el otro día con unos 460.000 visitantes, en 2016 hubo una en Múnich también con éxito de visitantes, creo que había sido la exposición más visitada en el museo en la historia, en fin, es un artista que a la gente le gusta muchísimo, tiene mucho reconocimiento y que en subasta es uno de los artistas españoles del siglo XIX más importantes. Lo demuestran sus récords, en 2003 se cifra su récord, una obra que se llama La obra en el baño, que alcanzó los 3.700.000 libras y bueno, no deja de sorprender, este año en Nueva York tuvimos una obra también que se vendía, salía de 700 a un millón de dólares y se vendió en un millón, o sea, es un artista que a la gente le gusta coleccionar.